¡Vamos y encolamos las notas de nuestro ritmo nacional! ¡Vamos y encolamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y encolamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos y encolamos! ¡Vamos y encolamos! heroico e histórico. Estamos a pocos días de inaugurar ese enorme y bello estadio Rigoberto López Pérez. El día 27 de septiembre es la inauguración con un desfile de comparsa, de danza, de gigantona, de toro, de sufiaba, de la algarabía, del deporte. Y ahí vamos a estar todos los que estamos en este estadio hoy, héroes y mártires de septiembre. Y estamos todos invitados a que el día de mañana se empiezan a vender los boletos, mañana 22 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, en la caquilla del estadio Rigoberto López Pérez. Ahí los esperamos a todos ustedes para que seamos testigos y partícipes y protagonistas de esa nueva victoria que nuestro pueblo y que nuestro gobierno revolucionario viene restituyendo a las familias nicaragüenses y a las familias llonesas. Muchas felicidades. ¡Que vivan los jóvenes Patrimonio Nacional! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Que vivan Rigoberto López Pérez! ¡Que vivan nuestro comandante Daniel! ¡Que vivan nuestra compañera Rosario! ¡Y que vivan León! ¡Muchas gracias! ¡Weir las gracias! ¡Vamos a continuar! ¡Queremos saludar a la compañera Lucrecia Trujillo, delegada municipal del Miner! ¡Bienvenido! ¡Vamos a conocer a nuestro honorable jurado calificador que ya está más que listo para decidir quiénes serán los tres primeros lugares. Vamos a saludar al profesor Francisco Ramón Avendaño, director del ballet folclórico Guardo Barranco e instructor de gimnasia rítmica. Bienvenido. Bienvenido. Al profesor Javier Orlando Santelí, instructor de zumba y por supuesto maestro de danza. Licenciado Kelvin González, docente y entrenador de la banda del colegio San Luis Beltrán Chinandega. ¡Fuerte el aplauso para nuestro honorable jurado calificador! Vamos a conocer también el orden en que cada banda hará su presentación. Inicia el Instituto Tomás Ocampo Chavarría, seguido del Colegio Santa Lucía León, seguido del Centro Educativo Miguel Arreinaga Nagarote, seguido del Colegio Instituto Nacional Rubén Darío Quezanguaque, Colegio Apostólico Lirio de los Valles, León, Instituto Público Señor de Sipula, Pelica, Colegio Cristiano en Nicaragua, León, Colegio Santiago Apóstol, Pelica, Colegio Rubén Darío, Reparto, León, Instituto Nacional de Occidente, Iro, Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús, León, Colegio José Madriz, León, Colegio Adiak, León, Colegio Rafaela Herrera, Colegio John F. Kennedy, León, y el Colegio Modesto Armijo Lozano de León. ¡Fuerte aplauso para todos los colegios! Y sin más preámbulo, recibimos al Instituto Tomás Ocampo Chavarría. ¡Fuerte aplauso! Lo recordamos, el tiempo de entrada, tres minutos, y el tiempo total de su presentación, nueve minutos. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Tres minutos de entrada, tres minutos para pedir permiso, y nueve minutos... Repetimos, tres minutos de entrada, tres minutos para pedir permiso, y nueve minutos para realizar su presentación. ¡Hej! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Vamos! ¡Saludos! Yo estoy sufriendo. Yo tengo el dolor de toda mi patria. Y en mis penas a tu héroe buscando la libertad. Las flores de mis días siempre estarán marchitas. Si la sangre del tirano esté en las venas. Ansiedad de Rigoberto López Pérez. Muy buenos días autoridades departamentales y municipales. Miembros del jurado calificador, familia, compañeros todos. En conmemoración al sesenta y ocho aniversario de la gesta heroica y el paso a la inmortalidad de nuestro héroe, poeta, músico, sacio y tipógrafo de profesión. Símbolo del patroquismo de la historia de Nicaragua, Pascual Rigoberto López Pérez. Originario de nuestro amado neón, la capital de la revolución, que vistiendo los colores de nuestra patria, marcó el principio del fin de una tiranía. Y reivindicó el derecho del pueblo de Nicaragua para hacer justicia por Sandino y por miles de hermanos. Pilar fundamental del camino de liberación de Nicaragua. La compañía rítmica, banda, abanderados, palionas, gimnasia, danza cultural y cuerpo de apoyo del Instituto Profesor Tomás Ocampo Chavarría. La compañía rítmica, orgullosos representantes de la tierra de Barro y de Quisío y Blanco Centro. Conscientes de la gesta heroica de entrega y de sacrificio de Rigoberto, fue la luz de un nuevo futuro. Y que hoy rendimos homenaje y ratificamos nuestro compromiso de seguir adelante, construyendo el porvenir que queremos y que merecemos en paz. Y a como dijo nuestro homenajeado poeta, lo mío no ha sido un sacrificio, sino un deber que espero haber cumplido. Solicitamos su permiso para realizar nuestro espectáculo musical titulado ¡Y ganes como tú, no las tienes! Muchísimas gracias. Permiso concedido. ¡Gracias! 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 ¡A unfold y la victoria porcar con un futuro futuro y a la gente! ¡Gracias! 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 ¡Viva Valenciaga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche! ¡Vamos! Instituto Tomaso Campo Chavarría Lapa Centro León Luego de haber realizado nuestro espectáculo musical solicitamos su permito para retirarnos Permiso concedido Muchísimas gracias Y así se despide el Instituto Tomaso Campo Chavarría Lapa Centro León Gracias a las personas que vienen dejando en nuestros comentarios queremos agradecer a los invitados y 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 a los invitados Recibimos al Colegio Santa Lucía León un fuerte aplauso ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerza! ¡Fuerte los aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un honor y gloria a nuestro comandante Rigoberto López Pérez. Gracias. 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 Y vamos a iniciar nuestra presentación. Necesitamos su autorización. Gracias. 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 Fuertes aplausos al Colegio Santa Lucina de la Ciudad Creativa León. De esta manera despedimos el Colegio Santa Lucina de D ergonomón y damos la bienvenida al Centro Extremo del Tmudiz Miguel Arrinada. ¡Es el municipio de Trabajo! ¡Fuerte los aplausos! ¡Recibimos! ¡Al Centro Educativo Miguel Arreinaga! ¡Municipio de Nagarote! ¡Bienvenido! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡La social! ¡Bienvenida! ¡Nuestro secretario político departamental, compañero Eberto Carrillo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 Se va preparando el Instituto Nacional Romén Darío de Quetzalcóatl. Instituto Nacional Romén Darío de Quetzalcóatl 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Por supuesto, saludamos al Centro Educativo Miguel Instituto Miguel Arreinala, de Senagarote. Excelente presentación. ¡Vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos, se lo merecen! ¡Gracias! El Centro Educativo Miguel Arreinado solicita el permiso de retirado. Permiso concedido. Muchas gracias. Despedimos al Instituto Miguel Arreinado y recibimos al Instituto Nacional Rubén Darío de Salguate. Bienvenidos. Gracias. 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 Buenos días, excelentísimo jurado, calificador, aquí presente, público en general del Instituto Nacional Rubén Darío del municipio de Salguate. Pide permiso para su presentación en Gimnasia Iván Darío. Hoy, al conmemorar el 68 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro héroe nacional, Rigoberto López Pérez, lo recordamos con mucho cariño y amor. Rigoberto López Pérez falleció un 21 de septiembre de 1951. Gracias. Rigoberto, con su ejemplo, nos enseña que la lucha por la patria no conoce límites y que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. Su legado vive en cada rincón de nuestra nación y en cada corazón que anhela un futuro mejor. En este día, conmemoramos y recordamos la memoria de nuestro héroe Rigoberto López Pérez. Muchas gracias. Permiso concedido. Permiso concedido. Permiso concedido. Permiso concedido. Permiso concedido. Permiso concedido. Servicio concedido. Permiso concedido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 類gioswhatmaamericanos. phones. miembros del jurado, representantes de las diferentes instituciones, autoridades y estimado público de la agencia, el colegio apostólico El Lido de Los Valles se complace, que se llena de orgullo y amor patria con la representación de nuestras fiestas patrias y agradece a ustedes su atención y se complace de tenernos acá en representación de la banda rítmica del colegio apostólico El Lido de los Valles, Nos enriquecemos representando con orgullo nuestro centro educativo y sus 28 años de trayectoria de formación académica cristiana. Por ende, solicitamos su permiso para ejecutar nuestra presentación. Permiso concedido. Y la patria es pequeña, uno grande la sueña. Y la patria es pequeña. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Bienvenido! 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 del Instituto Nacional de Ciudad de Tipula le pide permiso para realizar su presentación. Permiso concedido. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Al Instituto Público, señor de Esquipula, desde el municipio de Telica. Regalémosle un fuerte aplauso, que se escuche León. Gracias. Gracias. Muchas gracias al Instituto Público, señor de Esquipula, municipio de Telica, a quien despedimos. Gracias. 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 Y Nou entch 관심 en Nicaragua. Y hoy levantamos una tarde a oración dedicado al nombre que es, sobre todo nombre, Jesucristo. Rei de reyes y seño del señor. y solicitamos dos felicitaciones para realizar nuestra presentación titulada Nicaragua, mañantial de lareda, para la gloria de Dios. Permiso concedido Gracias 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 No recaje ¡Gracias! 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 ¡ El tiempo ha concluido! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias al Colegio Rubén de Río y Reparto de la Ciudad Creativa de León. ¡Que se escuche ese aplauso! Muchísimas gracias a todos vuestra atención. Ya ha finalizado nuestro acto, felicitamos el camino a nuestras autoridades para concluir. Muchas gracias, Colegio Rubén de Río y Reparto de la Ciudad de León. Vamos a recordarle a todos los maestros, estudiantes, padres de familia, a todo el público en general. Recordamos depositar la basura en su lugar. Cada colegio, en su espacio, por favor, les pedimos evitar estar tirando basura. Y si tienen ahí basura a su alrededor, por favor, apoyarnos. Muchas gracias por colaborar y dejar este lugar como lo encontramos. Gracias por ver el video.